Hola, voy a ser nuevo en YouTube, no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a ser nuevo Espero que se suscriban a mi canal, que les den like, voy a hacer gameplays y esas cosas No creo que duermen tanto porque mi teléfono es como la coña Es súper malo mi teléfono para subir vídeo Así que voy a comprarme un micrófono porque no se me está escuchando nada ¡Suscríbanse al canal!